Hoy los niños se han pasado muchísimo Durante todo el día han estado molestando con bromas extremas a la niñera Silvia Pero ella se negaba a ir Por lo cual, Sergi y Unai cogieron La acorralaron en el cuarto de Guille Y no vais a creer lo que pasó Silvia? Que los niños la están neando, no sé que están haciendo Pero no paran de haber luces, chillidos, de todo Silvia, que hora maldita mente es Que haces despertándome tan pronto Ayuda, es que no sé que están haciendo Silvia, por favor, si te estoy pagando Silvia, ya lo sé, pero necesito ayuda Pues no te voy a ayudar, tío Déjame dormir, déjame en paz, tío Vete a solucionar las cosas con los niños Déjame en paz, por favor Que no, Silvia, que te vayas, adiós, hasta luego Que pago o te pago, fuera Una maldita leche, tío O sea, es la niñera y dice que de encima le ayude Pero vamos a ver, yo por qué pago Jolín, tío me tiene que despertar, macho Tío, 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 tío Tío, tío, lore, IVA, Vgo, mira Corre, corre, corre Corre, vaya, vaya, vaya Cuando entre, sirve al ap- Venga, vamos a con esto Se va a, la espera No, no, ore, corre No, 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 no Come else No, toe, Dafyr, corre Meterme Corre, corre Mate Venga, venga Ay, venga Como sabéis, los niños no han parado de liarla todos estos meses Pero es que desde que está la niñera se han vuelto aún peores ¿Será un efecto consecuente de que ahora viene la niñera? ¿Y por eso están más revolucionados que antes? A los niños les daba todo igual porque estaban en una fiesta hawaiana Y yo estaba muy cabreado De verdad, Máximo Squad, que es que me estoy planteando despedir a Silvia seriamente Y sí, duermo con el nuevo Máximo, maldito bañador ¿Qué pasa? ¡Es muy cómodo! Este de verdad es que no hace nada, tío No hace nada, es que no lo entiendo, tío Os lo prometo que seriamente estoy pensando en despedir a Silvia y contratar a otra niñera Porque lo que no puede ser es que pase justamente este tipo de cosas, tío ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Qué pasa? Es que te estoy escuchando quejarte por una cosa y no te está gustando A ver, ¿cómo no te está gustando? ¿El que no te está gustando, tío? No sé, ¿de qué estamos hablando? Pues que voy a despedir a Silvia ¿Y por qué no quieres despedir? Porque, tío, no puede ser, tío, el otro día intoxicó a los niños Los niños estaban más revolucionados que nunca cuando está ella ¡No trae nada bueno! ¿Qué está pasando aquí tanto pitido? ¡No! ¡Ya! 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 Pues la voy a despedir ¡No, tío, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No, despidas! No es una oportunidad, una oportunidad Yo me encargo de que lo haga bien Vale, si tú te encargas que lo haga bien Le daré una oportunidad Pero una última oportunidad ¡Ultima! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No sé lo que vais a hacer Pero si hoy los niños Os la lían Oficialmente Silvia Será Ya veas tú cómo lo harían Los voy a pillar y ¡PA! Aquí no te lían las juntas Ella se queda Yo me quedo y todos contentos Bueno, ya verás que no te vas a arrepentir de lo que yo he dicho Voy a ayudar a Silvia ya Madre mía, chavales Es que de verdad, Máximo es igual ¡Buenos días, foto! ¡Buenos días! No sé qué hacer Dejar a Silvia, no dejar a Silvia A lo mejor contratar a Esther, la otra chica que quedó finalista También era muy guapa, parecía muy simpática Y creo que eso era bastante, pero bastante más responsable que los niños Chicos, 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 mirad Vais a flipar ¿Habéis visto ya el vídeo de Arta Show de ayer? ¿Qué vídeo de Arta Show de ayer? ¿No lo habéis visto? No Guau, os vais a flipar entonces Que tenemos una nave gigante Con un estudio inmenso como si fuera un cine ¡Mirad! ¿No me he visto esto? ¿En serio no habéis visto este vídeo? No me tiene pinta, es una locura No, 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 es una maldita Bueno, pues esto va a revolucionar YouTube Literal A ver, ¿queréis verlo? Sí A ver A ver A ver Eso también Madre mía lo que me han liado Mirad ¿Cómo he acabado? O sea, y el suelo El suelo que lo voy a tener que limpiar yo Porque aparte de ser niñal es que también limpio Y me lo han dejado todo fatal, de verdad Con lo bien que me estoy portando yo con ellos Y cómo me lo pagan Es que no me merezco esto Arta me va a despedir ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Vas cao a Yana? ¿Ya no has invitado? Yana, mírame Vamos, estás preciosa O sea, de hecho estás igual vestida que en el libro de Arta O sea, es una maldita esto Lo que no puede ser es que a Silvia se le estén liando todo el rato Y que lleve este medio enamorado de ella No me parece bien Y los niños no le respetan nada a Silvia ¡Usa la luz de estares que no lo ingresa! ¡Mira, yo soy yo! ¡Mira, yo soy yo! Y es que esto, las de la show va a salir todos los viernes Y es que mira, este por ejemplo es que tú decías un número Y el que te tocaba pues te tiraba como cosas ¡Qué asco! ¡Escuchame! Yo también quiero vestirme como tú Esto que es una falda Pues me la pongo ¡Ole! ¡Mira! ¡Mira! ¡Amarcado! Ahora sí Vamos juntos que vamos ¿Has visto? ¿Y qué hacer aquí sola? Eh, pues los niños me la han liado, mira Que harta me va a despedir Toma, ponte tu eso No quiero ¿Harta por qué te va a despedir? Pues porque no paran de liármela Mira ahora cómo está esto Bueno, a ver, no pasa nada Habéis hecho una fiesta, ¿no? No, fiesta no Me la han liado todo el rato con mi tío Todo el rato liándola No puedo más, Guille, me tienes que ayudar Bueno, tú tranquila Yo ya sabes que te voy a ayudar en todo lo que necesites Así que si estoy yo, no te preocupes por nada Y eso a mí no me gusta absolutamente nada Por lo cual lo que vamos a hacer ahora mismo Va a ser una cosa que no sé si estará bien o estará mal Pero creo que voy a ir a darle un ultimátum a Silvia y a Guille Mira, mira, ¿veis ahora? Pues que ahora tengo tierra Y le tiran por el tubo ese que veis Tierra Y a mí me caía de todo ¡Wow! Estaba súper guapo ¡Oh, no, 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 no! Es una, una barbaridad Bueno, bueno, si queréis ver lo que le tira a Natalia Ir a ver lo que está abriendo por aquí arriba Oye, ¿y lo que molaría meter a la niñera ahí dentro? ¡Liñera! 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 ¿Qué quieres que hagamos? Decirle a los niños que no lo líen tanto Vale, entonces, más rodura Bajo abajo y me cago en todo Sabes, cojo a los niños y me cago en toda la leche Pero yo a cambio también quiero algo ¿El qué? A ver, si te parece bien, si te parece muy, muy, muy mal Pues no pasa nada Yo hago mi vida, entonces la tuya no pasa nada Dime el qué y veré Vale, pues mira, te cuento Esta noche no puedo seguir tú y yo a una fiesta hawaiana Vamos a aprovechar estos vestidos y miramos a ir ahí a tomar un cóctel Pasarla súper bien Y tranquila, que lógicamente que pago yo Ah, bueno, si pagas tú... Hombre Vale, pero me tienes que relajar a los niños, eh, que no puedo más Vale, yo te relajo ¿Pero firmas el pacto? Lo firmo ¡Olé! Ahora es un abrazo con la Silvia ¡Olé! Vale, pues Vamos a bajar Y ya verás como los niños a partir de ahora te van a hacer caso ¡Sígueme! ¡Ahí, sígueme, sígueme! A ver... O hacen que los niños estén mejor O la des... ¿Qué están haciendo? Sí, ya verás, si a mí... A mí me respetan Porque saben que si no les traigo una coñeta y se quedan simple todos los días Claro Así que cuidado que no te les cojones con este cable ¡Que no se cae un maldito cable aquí en la estadera! ¿O que si no llegues y se acaban de ir para allá? ¿Y por qué hay un montonado de plásticos ahí? Vale, me pongo la camiseta y voy a respirarlos ya Acompáñame, chavos Acompáñame a mis perros A ver... ¿Dónde están? ¡Niños! ¡Niños! ¡Que hago leche! ¡No está en el comedor! ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿No todos? ¡Olé! ¿Quién más aquí niños niños? ¡Venga! ¡Sienta en el sofá! ¡Sofá! ¡Tú! ¡Al sofá! ¡Venga! ¡Tira! ¡Y tú! ¡Levántate! ¡Y ahora tira para el sofá! ¡Venga! 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 ¡Ven a lo peor niña! ¡Vale! Sí, sí, sí Vale, están ahí con los niños Voy a ir por la parte de detrás por el jardín Venga, voy a vloggarme para que no nos pillen, ¿Vale Alberto? Venga, ¿sí? Venga, ahí está muy bien ¡Muera cállate tita, eh! ¡Y la llave! ¡Vamos! ¡Muera! ¡Y la llave me la quedo yo! Así que ahora me vais a escuchar muy 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 bien Silencio, 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 silencio Vale, me estoy acercando Vale, están absolutamente todos Pero que todos los niños ahí Bueno, aquí... Holo, le están echando una bronca Que flipas Me tenéis un poco harta porque yo hago todo por su suerte Buah, les están echando una bronca que flipas Buah, Guille como no le gusta hacerse el chulo delante de la Silvia, eh Madre, eh, como se le está intentando ligar ¿Qué? 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 Agáchate, agáchate ¿Qué estás haciendo aquí? Pues nada, estoy espiando a Guillebe que está con la niñera ¿Qué niñera? Jolín, Franera, no te enteras, tío Es que esta semana he estado grabando a Alberto Y Franera se ha ido de vacaciones y no te has entrado de nada Hombre, algún día tendré que dejar la cámara un poco, ¿no? Bueno, creo que hablaros en conjunto no funciona Así que uno, que se vayan conmigo que voy a hablar de uno en uno ¿Por qué? Yo no Porque sí ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Raurito! ¿Cuál es Raurito? Pero... Raurito y Ponte Venga, a ver, a ver, a ver Yo también voy, princesita Mira, las chicas juntas, va Vamos, vamos Mira, ahora estamos juntos ¡Hombre, nos quedamos viendo el vídeo! ¿Soy tontos? ¿Soy tontos? ¿Soy tontos? ¿Eh? ¿Soy tontos? Casi, casi ¡Soy tontos! ¡Soy tontos! ¡Ven! Escúchame, pues, ven, 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 ven Mira, pues, básicamente ha venido una nueva niñera, ¿vale? Para cuidar de los niños ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? Bueno, porque... Porque la he visto ahí Para saber un poco de ella Que no la he visto muy bien, pero... Es muy guapa, ¿no? Pues escúchame, que G.B. no para de hacerse el chulo delante de ella Se la quiere ligar ¿Cómo? ¿Qué? Si es la niñera, se llama Silvia Silvia ¡Wow! Que muy bien la niñera, ¿no? ¿Lo hace bien o no? Pues la verdad es que no mucho Y por eso es que G.B. la está intentando ayudar ¡Dios! Eso es injusto, bro Yo también quiero, bro Pues escúchame, si quieres Ves a ayudarla Ves a presentarte Y ya está de simple, ¿verdad? A ver si... Pues ya está, Franela Vale, bueno, pues voy para ahí Pero voy a tantear la situación Me voy Mira, 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 mira Mi sitio favorito es este de toda la Max Es increíble Porque, mira, le costó un sitio muy especial En general para todos ellos que están viendo este vídeo Porque es el tema de Atala Mira, tenemos un montón de libros Con Atala y Max Tenemos los de la Max de Mosquad Tenemos camisetas, faldas, bikinis Mira, mira, mira ¿Qué te gustan más, las faldas o los bikinis? Exactamente O los nuevos tops Increíble y todo Pero bueno, chicas Aquí no estamos para esto Yo quiero saber ¿Qué os pasa conmigo? ¿What? Pero, Franela, ahí está Silvia No en la librería Hablando con las chicas Vale, voy a esperar a que salga Porque he pensado una cosa ¿Qué has pensado, Franela? Para intentar presentarte Porque tú no la conoces, ¿no? Yo no la conozco de absoluto ¿Y qué has inventado, Franela? Porque es que como no te conoce Pues, ¿qué vas a hacer? Para impresionarla Pues, bro, lo que he pensado Es una cosa muy, muy divertida Para yo sería Para que veas un chiquillo inteligente Es que mira, ven, ven conmigo ¿Qué quieres hacer con el maldito unicornio, tío? Exactamente, bro A ver, ven aquí Bueno, que somos muy amigos Ahora lo verás Bueno, habrá que confiar en Franela Yo no sé, Valeria Pero a mí contigo Yo no tengo ningún problema Estamos bien contigo El problema aquí son los chicos Entonces, a vosotros os caigo bien Sí, a vosotros nos caes bien Pero obviamente tienes que entender Que somos niñas Y que de vez en cuando Pues nos gusta hacer un poco de bromas Yo creo que tuvimos un error Portándonos así contigo Y nos gustaría como Perdonar todo Vale, pero y ahora con los chicos ¿Cómo lo hago? Pues, a ver Es muy sencillo, muy básico Los chicos son muy simples Los chicos son lo más básico Que hay en este mundo Te los puedes ganar de una forma ¿Vale? Solo hay una ¿Cuál? Tú sabes que a los chicos Les encanta el fútbol Sí Las motos Pues ahí lo tienes Comprale una pelota de fútbol Y a las heladas Y que se aparen en ellos Y ahí ya los tienes más que ganado ¿Y crees que sí me aceptaron? Sí, claro Los chicos son muy simples O sea, tú lo ves De una pelota Y a las que así pasan Todo el día jugando Les voy a intentarlo Gracias, chicas De nada Pues veis y a ver si te aceptan Que yo creo que sí A ver si tenemos suerte Suerte Bueno, le hemos dado un consejo Esperemos que sirva, ¿no, Valeria? Yo creo que sí Sí, yo creo que va a servir Vale, vale Qué bien, qué bien Le voy a dar un susto Pero porque creo que no sabe que estoy aquí Espera que no me haya pillado Que no me voy a ir hablando Bueno, mejor no me voy a callar Vale, chicas ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué susto! ¿Qué pasa, Silvia? ¿Cómo estás? Hola ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Todo bien? Bueno, estoy un poco estresada Así que me voy, ¿vale? ¿Por qué? A ver, pero Silvia, hombre Espérate un momento Estoy hablando contigo, por favor A ver, ¿tú quién eres? Yo, eh... Franela Bueno, Fran Fran Sí Franela o Franchi o Franch Como quieras Vale Bueno, eso Que estoy muy ocupada Me tengo que ir así que... Vale, pero yo qué sé Te puedo echar una mano en algo Mira, hemos comprado aquí unos... Una especie de hinchables Que... Bueno, que... Mira que por aquí Saca agua, mira Que no, que es broma Está apagando el... A ver, esto no me ayuda mucho con los niños La verdad que últimamente La están liando mucho Así que... Silvana No Silvana Silvia Perdón ¿Quieres subirte? Eh... No Míres bien Lo tengo todo, tranquila Que no se va a mover No, no, de verdad que... Que me tengo que ir Y tampoco... Me apetece mucho, la verdad Bueno, y si no... Pues echa una carrerita Yo voy nadando si quieres Me tengo que ir Adiós Vale, vale Adiós Supongo que estará muy ocupada o algo Con los niños Que sois unos pesados, tío Eh... Guille, ¿me dejas a dar las olas con ellos? Sí, te dejo aquí Oh, Guille, nena Ahí te quedas Franel está muy, pero que muy, muy rayado Por lo que acaba de pasar con Silvia De hecho, el sol ahora mismo Se ha ido detrás de la casa Y Franel está ahí como súper, súper triste Vamos a tirarlo a la piscina Vale, chicos Yo me quiero llevar bien con vosotros, ¿vale? Así que he tenido una idea Mmm... A ver, por ejemplo Os puedo comprar un balón de fútbol Que me han dicho que os gusta mucho Muchas gracias, pero... No, no Muchas gracias, pero no ¿Por qué? Queremos que te vayas Y que nos caes mal Pero porque os caigo mal Si no os he hecho nada Porque no queremos ninguna ni mierda Ya está Hay que entender Incluso también se está poniendo a hacer flexiones Para Silvia Para hacerse el fuerte, ¿sabéis? Y miradlo, que no para Franela, Franela ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué pasa? Pues nada, estoy aquí Para marcarme un poco, ¿sabes? Que diga que está Silvia y eso Madre mía, Franela ¿Sabes lo que te servidió un montón? Es que ¿ves eso, bro? ¿Ves eso de la playa, bro? ¿Estás viendo eso de la playa? ¿El qué? ¿Sí? ¿Lo ves? Pues está bien ¡Ahora no! ¡Bro! ¡Franela! ¿Qué haces, bro? ¡Franela! Que así nunca vas a conseguir a Silvia Chiquillo Voy a estar mucho más fuerte que tú No, por eso voy a poner a hacer deporte Tengo que estar aquí Así que No es que tú nos caigas mal Es que nos queremos amigos A mí me da igual A mí me han contratado Tengo que estar aquí Así que nos tenemos que llevar bien, por favor Mira, un regalo, balones de fútbol Os hago comida ¿Qué más queréis? Regálame una moto Marta no me paga para tanto Pues bueno, pues dile que te pago Dile que te paga más Y a él le cobras una moto Y a mí creo que me compres Unas zapatillas nuevas Un montón de zapatillas nuevas Pero ¿y por qué no llamas a Silvia? Y le dices que se venga aquí conmigo A dar un bañito, bro Mira, mira, mira Pero Franela ¿Tú qué re crees? Que Silvia además Guillemete Va a dejar darse un bañito con ella, tío Pero no, pues yo me pongo así Que me pongo una moto Como un loco Pero qué haces, qué haces, Franela Me marcaré Mira, hermano Ya tengo el brazo súper marcado Entonces, ¿qué pasa? Que me marcaré Para que así Silvia vea que estoy fuerte No voy a estar más fuerte Franela, escúchame Guillemete mete un puñetazo Que vamos, te dejas seco, eh Ya, a ver Yo lo veo bastante difícil Ponerme más fuerte que Guillemete Bueno, venga, Franela Que sí, que muy bien Que hasta luego Madre mía Franela no tiene ni idea de nada de esto Que no, que no puedo esas cosas, de verdad Estoy haciendo todo lo que puedo Todo esto me encanta Pues fuera Esa, mira, es fácil Me voy a quedar aquí Pero me voy a ir de la habitación Porque tengo que ir a hablar Pero Voy a seguir siendo vuestra niñera ¿Ok? No Vete, vete, va Tira, vete Vaya, venga, apunta a leer un libro No, 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 no No, 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 no Ir a leer vosotros Mucho jugar y poco leer ¡Ah! ¡Ah! Que la tonta la cara! Aguja esta barada Yo personalmente, Máximo Squad No sé con quién veo más a Silvia Con Guille o con Franela Es que a Franela ha reaccionado un poquito Bastante, pero que bastante mal Mirad, se está haciendo incluso el chulo justamente por ahí No sé, es que es muy, 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 muy tocho que Guille Y Franela está compitiendo por la misma chica Es una locura Yo soy mejor que Guillemete Bueno, bueno, bueno Poned en los comentarios ¿Con quién creéis que Silvia está mejor? Con Guille o con Franela No se olviden de suscribiros Es muy, muy, muy importante Eh, Silvia, vamos a hacer una cosa A ver Eh, lo vamos a amenazar Que se vaya o por las buenas o por las malas Si no quiere la echamos La echamos a la hostia Sí, sí, la echamos a la hostia Literal Buah, pero no crees que Arte se va a enfadar Bueno, es que me da igual Me ha llegado un punto que este Me da igual Me estoy cansando ya No ha sido No, no, no ¿Por las buenas o por las malas? Se me dice que por ninguna La cojo Hago lo que sea Pero la voy a sacar No, no, que te vas a sacarla afuera Ya está, tío Que tiene buena relación La tiro a la piscina No, no, pero es No, no, me da igual Pero la amenazamos Que no, no Se va a pirar hoy O mañana Cien por ciento Sí, 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 a cien por ciento O mucho se queda un día más Y cuando esté durmiendo ¿Cómo mucho? ¿Cómo mucho? Yo creo que deberíamos sacarla hoy, aviso No, no Bueno, sí, es mejor Ahora mismo la tenemos que echar ¿Dónde has salido? A la habitación de Guille ¿De la habitación de Guille? Pues vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, que te vas a pirar No hay problema No, ven, ven conmigo A ver si Guille me hace esto A ver el qué, Franela A ver el qué Dime tú Si Guille ve Es capaz De que te imaginas De que viene Silvia por ahí caminando Que de yo estar así Y hacerle Hola, nena Vale, creo que es lo más lamentable que he visto El caso es que voy a dejar dos comentarios Uno con el nombre de Franela Y otro con el nombre de Guille Y el más votado será vuestra respuesta ¿Con quién veis mejor a Silvia? ¿Con Guille o con Franela? Conmigo Vale, muy, pero que muy lamentable ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, eh? Buenos días ¿Qué tal? Bueno, no tienes ni otro Te vas, eh, ya te puedes ir O te vas a la pura o a la mala No hay otra ¿Qué quieres? A la pura o a la mala O sea, lo fácil Yo no me veo ahí ¿A la pura o a la mala? ¿Qué no? ¿Seguro que no te quieres ir? ¿No te quieres ir, no? ¿Seguro? ¡Adelante! Vale, estoy escuchando como... Como Sergi Unai ¿Cómo, cómo, 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 qué, qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos de la cabeza o qué? ¿Qué locos de qué? Estáis castigados de por vida ¿Qué dices? ¿Sí, por qué? Venga, ¿cómo que por qué? Escúchame, estos niños están locos que me iban a pegar Sí, no te preocupes, vale, no te preocupes Vale Sergi y Unai van a estar castigados de por vida